Almirón, el guaraní que se lució con la 10 en el juego de las estrellas Almirón vistió la 10 y mostró chispazos de fantasía en el partido estelar de la MLS. Foto, Atlanta United. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Este miércoles se disputó el tradicional MLS All-Star Game, mejor conocido como el juego de las estrellas de la mayor League Soccer. Por segundo año consecutivo, un paraguayo dijo presente y fue, Miguel Almirón, quien fue titular ante la Juventus y lució la 10. Almirón se ha convertido en una estrella total del fútbol estadounidense, que va en ascenso impresionante. El talentoso mediocampista de la Albirroja, fue elegido por los espectadores para ser titular en el juego de las estrellas y para usar la camiseta 10. Para no perder la costumbre, Almirón fue protagonista en el gol del equipo de las estrellas de la MLS. Tras un centro suyo, se generó toda la jugada previa a la conquista del venezolano Yusef Martínez, elegido como el mejor de la noche. Video, gol de cabeza de Yusef Martínez en el juego de las estrellas de la MLS ante la Juventus de Turín. El venezolano está en firpi.twitter.com barra x7mbfhthvp, mariosanchez, arroba mariosanchez es, august 2, 2018. El partido se disputó en Atlanta, donde Miguel hizo de local ante casi 80.000 personas. El joven Favili convirtió para la Juventus y Martínez empató el juego. La definición fue en tanda de penales, instancia en el que se impuso el campeón italiano por 5 a 3. El año pasado, Almirón fue suplente, pero había tenido un par de minutos en la complementaria, siendo su primera temporada en la mayor league soccer, sombra. La perra desplazada por la guerra de las drogas dan apertura a seminario. Desafíos educativos para el siglo XXI. Israel mató a siete terroristas que querían infiltrarse desde Siria a Caso y Bañez. Exasinte repudian a Ramírez. La torre y plapsatabro eligió a PETA por «lealtad política», dice la OTP-SN contenido externo patrocinado.